Yo ya es que estoy pensando en el coche, estoy pensando en mi casa, estoy pensando en todo. Ya no sé qué hacer. Pues nada. ¿Hare? ¿Ya me pongo? ¿Oye, me hemos castillado todo? Sí. Claro. Mira, ahora se va todo para la calle. Claro. Vamos a ver. ¿Qué hago yo con el coche donde le subo? Aún al...